Bueno, es un día de tradición, el día de hoy, tradición religiosa, sobre todo fervor y fe en Santo Domingo de Guzmán. Por eso les contamos que centenares de capitalinos se concentraron en la casa de Elisímaco Chávez y toda su familia, quienes son tradicionalistas desde hace años, y celebraron también el cierre de las fiestas patronales. Ya una antesala al cierre que es hoy, y vamos a ver detalles siempre con nuestro reportero nocturno, Ronda Rodríguez Solís. De esta manera, centenares de capitalinos que se concentraron anoche en la casa de Elisímaco Chávez, celebraron y despidieron las festividades en honor a Santo Domingo de Guzmán. Este es una fiesta para el pueblo, gracias a Elisímaco Chávez, que si no ha cometido la desobediencia en el año 1971, que se trajo a Santo Domingo, de la Iglesia de la Sierra, hacia Managua, esta fiesta ya no existiera. Hay que agradecerle al pueblo, porque está, digamos, haciendo presencia, y de la forma más tranquila, pacífica, y disfrutando de sus fiestas tradicionales. Raymond Chávez explicó que toda la familia, y particularmente todos los nietos de Elisímaco, están al frente de esta tradición, la cual se desarrolla con mucha fe y devoción en el histórico barrio San Judas de Managua. Algo muy bonito, pues estamos ahorita rescatando los valores de la cultura, como te digo, y ya nosotros pues estamos despidiendo el día 9, la tradicional vela del barco, que se hace año con año, y algo muy bonito, que repartimos mil nacatamales, el cual pues están disgustando de los nacatamales y de la tradicional chicha. Los herederos de esta tradición aseguran que esta fiesta no la dejarán de celebrar a como lo hizo toda su vida Elisímaco Chávez. Con cámara de José Benito Suazo, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.